La atleta Rosemary Quispe partió rumbo a Alemania para correr la Maratón de Hamburgo. La competencia se realizará este domingo y Quispe quiere lograr la marca mínima para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Río. El objetivo principal es clasificar a los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? De 2016, este año. Y estoy muy preparada y muy motivada también porque todos mis entrenos salieron muy bien. Entonces estoy con ese objetivo principal de hacer la marca. La atleta ya ganó una media maratón en Holanda y esta sería la primera vez que participe en una maratón de 42 kilómetros. La marca mínima es de 2 horas 45 minutos para poder obtener el pase a Río. Quispe está confiada y pondrá toda su experiencia para volver al país con la marca mínima que le permite ser parte de los Juegos Olímpicos. Voy ya coloriendo 15 años y muy confiada con eso, ¿no? Que tengo kilometrajes en mis piernas. Entonces quiero terminar la maratón a pesar de que, aunque no lo consiga, pero quiero terminarla. Pero mi objetivo es clasificar.